Una pregunta muy breve, ahí, el radicalismo, ¿haría una fórmula cruzada con Mauricio Macri? No, no lo sé. Yo, yo personalmente no. No. Yo personalmente no. Usted sí sería, a ver, déjeme jugar, un vice, Morales podría ser un vice de la reta, pero no de Macri. No de Macri. No, 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 yo voy a ser candidato a presidente, señores. Usted siempre, ¿no? Arrancan. El otro día voy a un programa que nos ponen siempre a los radicales de vice. No, para nada. Ojo con el radicalismo. Escúcheme, lo agasajamos con un triunfo radical, Morales. Ojo con el radicalismo. Miren lo que pasó en La Pampa. Bueno, muchas gracias. Pero no nos bajen. No, para nada. No nos bajen. A veces se ha bajado solo, Morales. Puede que Horacio sea mi vice o tal vez otro dirigente del PRO, no lo sé. Vamos a ver, falta mucho tiempo, hay mucho que trabajar. Lo más importante, que tengamos la mejor energía y que nos llevemos bien.